Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador y Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Una nueva entrega de Cicerone, es un gusto reencontrarnos con ustedes para seguir compartiendo nuestro viaje. ¿Cómo estás, Franco? Así es, muy bien, padre, realmente muy contento porque venimos trabajando mucho este año con muchísimos grupos y también con muchos destinos para generar contenidos y que ustedes también desde el otro lado de la pantalla puedan conocerlo, decidirse y bueno, ¿y por qué no en algún momento acompañarnos, no? Definitivamente, cada vez son más los que se animan a viajar con nosotros, muy agradecidos por todos ustedes. Pero en este caso, Franco, nos vamos al viejo continente, nos vamos a Venecia. Así es, vamos a descubrir esta hermosa ciudad que realmente, como siempre les digo, no tiene calles sino canales y dicen que es una de las más románticas del mundo. Así que, allí vamos. Venecia es una de las ciudades más pintorescas que podemos encontrar, no solo por sus canales, sino también porque está compuesta por más de 300 puentes que conectan isla con isla. Realmente esta ciudad no se hizo famosa únicamente por esto, sino que también la padrinó haber sido un punto estratégico geopolítico, donde en sus épocas fue clave para el comercio y el desarrollo de muchas otras ciudades importantes de Europa. Amigos, estamos saliendo del tronqueto. Este es el área de embarque y de parking. Normalmente todas las excursiones llegan a esta misma zona y también es el mismo área de atraque que tienen los megacruceros, que también actualmente están llegando a Venecia. Y vamos a ingresar desde aquí al Gran Canal. Esta es un área de operación, es una isla artificial que ha permitido justamente este desarrollo y este crecimiento turístico. Pero es interesante porque no bien llegamos a esta zona de Venecia, ya empezamos a vivir y a disfrutar de un ambiente totalmente distinto. Tengan en cuenta que acá tenemos un archipiélago que ha sido unido por más de 300 puentes, o sea que eso nos permite de alguna manera pasar de un lugar al otro como si fuera una ciudad, pero definitivamente no lo es y eso hace que de alguna forma para nosotros poder disfrutar de este lugar tenemos que estar navegando en forma permanente. Descubrir Venecia es descubrir una ciudad totalmente atípica. Cuando se habla de Venecia se está hablando de una ciudad romántica, una ciudad que no tiene calles sino canales, una ciudad que no existe un taxi con cuatro ruedas sino que es una lancha que te traslada, una Venecia que no se pasea en bicicleta sino que se recorre en góndolas, uno de los paseos que muchas veces uno tiene que contratar por fuera cuando se visita este destino y con nosotros en nuestro grupo eso ya está incluido porque es toda una experiencia. También otro de los grandes atractivos que tiene Venecia justamente es su plaza principal, la plaza de San Marco en donde allí también se puede sacar una de las fotos emblemáticas como es la foto junto a la Basílica de San Marco. Bueno Roberto, al fin en Venecia, en este caso, digo, teniendo una vista espectacular de San Marcos, ¿eh? Sí, desde luego es el punto de referencia de Venecia después de haber dado el pasito por la laguna, siempre interesante para tener una perspectiva global de lo que es la ciudad y luego una ciudad es luego atípica pero claro aquí se nota lo que llegó a ser esta república marítima, uno de los lugares más ricos, obviamente, antes de que empezara su decadencia a partir del final del siglo XV y siglo XVI y obviamente siempre, como podemos ver, mucha gente hoy, aparte también hay dos cruceros, se nota obviamente la gente de los cruceros, pero siempre habrá gente porque es una parada obligatoria realmente dedicarle por lo menos un día, como hacemos nosotros, de visitas, que uno pueda también tener tiempo libre, ir por las callecitas, ver lo que es el auténtico Venecia y yo creo que mucha gente lo disfruta porque para muchos Venecia, todo el mundo conoce Venecia, pero claro, todos sueñan también con un día poder pasear por las calles de esta ciudad y para algunos pues el sueño se está cumpliendo hoy. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación, si usted está por reformar su baño o cocina, venga a Ramalir, estamos en Miguelete 1830, Miguelete entre Arenal Grande y República, aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerone.